Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación. 11 votos a favor, 24 en contra. Ninguna abstención. La iniciativa ha quedado rechazada. Señorías, con esta votación, si no ningún grupo solicita el turno de explicación de voto, iba a acabar el debate. Pero el señor Navarro, no sé si el señor Pujante también quiere intervenir de nuevo. Perdón, señor Navarro. Va a intervenir el señor.